Tunden a Kenny Ontiveros en TikTok pues usuarios aseguran que ella y Larry están mal educando a la bebechi. La popular empresaria Kenny Ontiveros realizaba una transmisión en vivo en Instagram para mostrar a sus seguidoras el paso a paso de su maquillaje. De pronto llegó la más pequeña de sus hijas Dalet y con sus ocurrencias impidió que su famosa mamá continuara con la narración. Esta acción fue suficiente motivo para algunos usuarios de las redes que desde los comentarios criticaron la puntada de la pequeña bebé que es adorable pero que al parecer a muchos internautas les parece de pésimo gusto. El que a su corta edad la bebechi ya incluye en su vocabulario palabras que no son aptas para ella y algunos señalaron que puede ser que ahora cause gracia pero cuando crezca eso podría ser un problema. ¿Qué tal? Aquí les dejo el pequeño fragmento de video que causaron tales críticas y cuéntenme ustedes qué opinan. Eugenia se salva de la bebechi. Porque la chica quiere andar muy de rosa. Aparte que este rosa ahorita anda muy, muy, muy de moda. Ahorita andan muy de moda los liquid blushes. Pero este rosa de acá, o sea el look así como con mucho rubor, anda mucho de moda. Está padre porque yo escogí este rosa en este kit y Vero escogió la dama. Y yo definitivamente no se puede hacer live con... Ahora, voy a agarrar lo que le queda de la brocha para ponerlo. Mami, mira. Mami, mira. Mira. ¿Qué tienes? Mira. Y ahora acompáñenme a dar una ronda por los momentos más adorables de la bebechi en los últimos días. Hola amigos de Noticias de la Red. Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. ¿Quién es? La bebechi. La bebechi. Ay, la bebechi. Y su perrito. Ay, ay, ay. Hola gatita. Dale un besito a la mamá. Ya, ándale. Ay, qué bonito besito me da la bebechi. Sí, muchos. ¿Muchos o poquitos? Mucho. Bebechi. A ver, diles a todos aquí. Poquitito, así como tú dices. Poquitito. Diles bien poquitito, así como tú le dices a mami. ¿Así? Ajá. Pero bien. Bien poquitito. ¿Sí? Me dice, mami, voy a ir a agarrar un chocomilorita. Vengo bien poquitito, vengo, me dice. Ella sabe que a la mami no le gusta separarse de ella mucho tiempo. Nomás bien poquitito, dice ella. Happy birthday. ¿Qué quieres ver? Happy birthday. ¿A la bebechi en su happy birthday? Sí, quiero ver. ¿Te gusta ver los videos? Sí, con papi. Ay, es que extraña a papi la bebechi. Quiero ver con papi la happy birthday aquí. Ok. Bye. Mándales un besito a todos. Muchos, muchos. Muchos, muchos besitos para todos. Ay, qué hermosa princesa. Me gustan tus besitos, princesa. Te amo. Ay, qué hermosa la bebechi. Dile, gracias, Patsy, dile. Gracias, Patsy. Ahí está, gracias, muchachos, por los regalos a la niña. Están muy bonitos todos. Ya se encantó de estar pintando, mira. No puedo ver este. ¿Quieres mirar? Sí. Bye, Rafa. Bye, que la gente me va a ver. Ay, bye, mi amor. Ay, no, esa cara de coche, no. Bueno, muchachos, nos vemos hoy. Y aquí vamos con toda la actitud para Oklahoma City. Let's go. Let's go. Uy. No puedo yo, no puedo yo. No puedo. La papi. Bye. Mira, 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 me perdí. Ahí está. Bye, mi amor. Dile bye. Dile bye. Ay, qué bonito. Ay, ay, sí. Vamos, no. Y vean, la bebéchi ya anda comiendo fresas. Ay, bebéchi. ¿Malder? Sí, ya está comiendo fresas. Ah, la bebéchi quiere que les enseñe que ya está comiendo fresas. Abajo de la mesa. ¿Dónde está tu platito con las fresas? A ver. No lo veo. Ah, ya. Ya lo vi. No sé una foto. ¿No te grabo? No. Ok. Los animales, aquí no hay animales, para allá no. Los animales. Para allá te lo dan a la limita. ¿Quieres ir? Sí, por el zapatos. Ok. En una luz. Ok. Por la. Ok. Los zapatos de la luz. Sí. Ok. Ok. No, 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 no. No vas a poder a llevar el todo para adentro. ¿Quieres agarrar los colombios? No. Oigan, vean, he traído los labios súper secos. Todavía sigo un poco gripada. Creo que es la gripa más larga que me ha dado. Vean, tenía los labios súper, súper resecos y me estuve jalando los cueritos y me salió sangre. Bebechi, saluda. Cuando ya eres padre de familia y te topas juguete de tus hijos, te topas con un zapato de tu hijo, una bicicleta o te... O te encuentras a tus hijas, en este caso, mis bebés. Bebechi, como te amo, pillo y perrita, es una bendición. ¿Y este de quién es? Mío. Uviti, pues. Uviti. Uviti, mamá. Galarín. Galarín. Hola. No, no digas eso, mi amor. No, no, no. Uy, este es tan bonito. Hola, 59. Dile, Jenny 69, dile. Este es tan bonito. Culo, dile. Culo. Oye, Jenny. Hello, girl, dile. Hello. Hello, girl. Vean, aprovechando que la bebechi me está dejando usar mi teléfono. Les hice una... Ay, aquí no veo. Les hice un videíto. Aquí no veo. Ahí estás, mira. Vean, no me deja grabar. Bueno, les subí un video porque ayer Larry me invitó a comer alitas. Y yo pedí mis alitas bien doraditas. Bien ricas. Pero aquí les voy a compartir las historias del lugar. Porque están alrededor o cerca de... Bueno, nosotros subimos al de Southgate, pero tienen muchos. Aquí se los dejo en las siguientes historias. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.